Hola que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo episodio y una nueva serie al canal Se trata de Dark Souls, Dark Souls es un juego tipo RPG, no RPG no, Roll, a secas Y va a ser básicamente de rollo dragones y historias estas Y lo he visto en el canal de PewDiePie, he visto un par de episodios Me ha molado muchísimo y he dicho, que cojones, vamos a subirlo al canal Y voy a hacer algo parecido a lo que está haciendo él Dado que es un juego que, por lo que he visto, es extremadamente largo Voy a subir vídeos muy cortitos, voy a jugar anchas castillas, o sea, bastante tiempo Y lo que haré será simplemente recopilar los 10 minutos, 15 minutos más importantes de cada vídeo Así que vamos allá Esto no lo voy a cortar porque, bueno, es la parte de hacer el personaje y eso Así que vamos allá El personaje se va a llamar Mentos, obviamente Se llama... no, pero mayúsculas todo el rato, ¿no? Se llama Mentos... no, Mentos... no, Mentos... no, Mentos... Ahí vamos Aceptamos aquí, pop Sexo va a ser hombre, por supuesto La clase Este ya lo he visto, la que más me gustaba era el piromántico Para que os enseñe simplemente lo que es el dibujo Por si queréis pausar y ver qué es cada uno Ahí va cargando cada dibujo, cada personaje Ahí os lo dejo para que lo veáis Pero mi personaje favorito es el piromántico Porque tiene poderes de fuego y está OP, eso Bendición divina Agua bendita divina Bomba negra explotar con el impacto Duende llamada humanidad a veces se ve sobre los cuerpos Prismáticos Colgan de baratijas sin efectos Pero los recuerdos son cruciales en los viajes Abre cerraduras Anillo de diminuto aumenta ligeramente los PS Y anillo antiguo que aumenta la piromancia Vamos a coger este, que es el que más parece que va a ser útil El físico, el físico lo vamos a poner delgadete Voy a bajar un poco el sonido Hostia gente, perdonad No sé por qué Bájame un segundo No sé por qué Ok, perdonad, se está oyendo Lo que se está oyendo es la televisión, joder Perdonad, no me he dado cuenta Ahora sí lo tengo bien No me había dado cuenta de que lo tenía Tenía puesto el volumen de la tele Espero que no joda mucho eso No haga mucho eco y tal Bueno Vamos a ver las caras que podemos ponerle Común Granjero del Delta Noble de Astora Estudioso Clérigo Catarina Jovial Dudoso Karim Cena clásica Espeluznante No sé, estoy de acuerdo en que es peluznante Viajero Este tiene buena pinta El pelo se lo vamos a poner A ver cómo se lo ponemos Con entradas Corto Hacia atrás Este está guay Despeinado Este también está bien Ray en medio Este no me gusta Este me mola más Yo creo Sí, vamos a coger este Este es el que más me gusta Y al pelo y los ojos Vamos a ponérselo rojo Azul Azul mola también Oh, gris, gris Vamos a dejárselo gris Yo creo que el personaje mola bastante Venga A empezar con él Let's go Perfecto Ok ¿Cómo se maneja esto? Robar cadáver Con la X Llave de celda de mazmorra Ok Gracias amigo Coño, ¿dónde está el agujero en la...? Ahí Gracias amigo Lo que sea que fueras Amigo templario Ok Ya podemos salir por aquí ¿Podemos entrar? No Que había un paisano ahí Se Está comiendo No sé qué está Qué está haciendo, tío Bueno Ah Joystick derecho Control de la cámara Creo que eso queda bastante claro R1 Ataque Ok Supongo que tengo que atacar a este tío Ok Con esto marco No, no Esto a mí es verlo R1 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 Ok Se ha muerto Bien hecho Ah, me ha dado puntitos, ¿no? Vente R2 Ataque fuerte ¡Ajá! Ok ¿Pero qué cojones? ¡Uh! Qué pedazo de bicho, ¿no? ¿Qué cojones es eso, tío? Lleva un hacha gigante Y es una especie de dragón No se supone que lo Coño, mira Otro tío aquí ¡Hola! Muere Ah, hay una barra verde Que se gasta cuando atacas Ok Joystick izquierdo Más mantener círculo Carrera Ok, a ver Ok Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Descansar en hoguera Recuperación Supongo que esto será la hoguera ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! La hoguera está encendida Descansar en hoguera Ok, puedo aprender magia y tal Ok, aparentemente no Vale ¿Qué? ¿Debo ir por la puerta esta? Ah, pues sí ¡Ok! Hostia, eso que suena No será el pedazo de bicho Que he visto antes, ¿no? A ver Ok ¡Sí, sí lo era! Vámonos de aquí ¿A dónde tengo que ir? Ah, ok Hay una marca ahí en el suelo Que imagino ¿En serio tengo que pegarme Contra este tío? ¡No! ¡Ah, mierda! Me ha dado, me ha dado Hostia, me ha dado ya ¡Hostia! ¡Escapa! ¡Ah, vale! Ya lo veo, ya lo veo La puerta, la puerta, la puerta, la puerta La puerta ¡Oh! ¡Oh! Ok, vale Ya decía yo Que no tenía que pegarme Contra ese tío Ah, aquí Una hoguera Como que rápido La hoguera está encendida Coge tu escudo ¡Hostia! ¡Que tiene flechas! ¡Uh! ¡Uh! Escudo redondo rajado A ver cómo se activa Ahora, ahora Ya tengo escudo Ok Ah, L1 con escudo izquierdo equipado Guardia Eh, start también menos Eso ya lo he hecho Ok ¡En guardia! ¡Cobarde! ¡Hostia! ¿No había un arquero aquí? ¿Hace un momento? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto? ¿Qué ha pasado? Ok Ok, tengo un hacha de mano Supongo que se lo tengo que usar ¿Cómo se quita esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Opa! ¿Dónde ibas, Catalino? ¡Ah! Has fallado, eh Aquí ¡No! ¡Oh! Has fallado, bitch ¡Muere! Ahí estamos Más almitas para Señor Mentos Ok, ¿y esto qué es? Atravesar la niebla Ok, atravesar la niebla ¡Ah! Eso era todo Era simplemente una niebla Que cubría las puertas ¡Ah! Ok, por aquí ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Vamos a abrir Tengo una bojera en la pared ¡Ah! ¡Maldita! Pelotita ¡Hostia! ¿Qué susto me ha dado el pavo este? No, no sé Un hueco, supongo Un hueco deben ser los esqueletos esos, ¿no? Ok Eh, sí Ah, sí Ok Ok Claro, mola Es que giras Cambia el oído Por el que lo escuchas Vosotros lo notaréis también, supongo A grabarse en estéreo y eso Ok La campana de despertar Ok O sea que tengo que encontrar una campana y tocarla O eso O está hablando como un puto pirado Ok 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 Es estos Los no muertos lo adoran Ok Frasco de estos Llave P2 Este refugio Perfecto Por aquí Empuñar arma con las dos manos Ok Ya la he empuñado con las dos manos No sé para qué sirve Pero vale Eh Yo stick izquierdo Más R1 Patada ¿Cómo se hace eso? Ok Así Vale Descansa A ver Revía a los enemigos Ah, vale, vale Por eso aparecían Llama piromancia Ok No sé para qué sirve eso Pero Hostia Que hostias Me han pegado ¿No? Wee, 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 wee Vamos a tener Ok Esto te cura Si ya me imaginaba Que era eso Fíjame cómo se hacía para aquí Ahí estamos Para poner el escudo Die, bitch Ok There you go Tengo mi escudo No me harás daño Ahí estamos Qué buen mensaje Con llama mágica derecha equipada R1 Usar piromancia Cambiar piromancia L2 Parar Repeler al ataque a un enemigo Después de parar R1 Contraatacar O sea Que es L2 Ah Ok 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 ¿Por qué no No ha funcionado? ¿Por qué no funciona? Le estoy dando Os lo juro por Dios En serio tío En serio me ha matado Un puto esqueleto De mierda Nada más empezar El puto juego Y deduzco que empiezas Desde donde guardaste ¿No? O sea Desde los Mierdas Sí Qué bien Pero nada Repitamos toda Muere 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 Coño Y me ha recuperado Bitch Y supongo que entonces Tendré que ir Por la niebla O sea Ya Ostias Ah Cómo se saltaba No me acuerdo Ah aquí Oh sí Así Así Lolo Que le he quitado ¿No? Oh Dodge Bitch No me has dado Bitch Muere Muere Ok Ahora está volando No sé por qué Pero no me mola eso Muere 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 No 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 Vale Curemonos 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 Y matemos a este tío No me piro Bueno No me ha pegado mucho Muere 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 No me has pegado Bitch Muere 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 Flawless victory Humanidad No sé para qué sirve eso Pero Guajajaja Oh